bien aquí estamos otra vez este es el segundo vídeo así que vamos a empezar con el segundo stage que es la gran sala o algo así vamos a tener bueno todos tenemos 3 sub-weapons así que pues vas a seleccionar todo el chillo, el reloj y a Shina vamos listos ¡Zombies! ¡Se cae! ¡Gar! ¡Ja ja! muy lento Básicamente aquí es un stage bastante sencillo no es muy complicado pero pues es un poco menos que el primero aquí podemos ver más enemigos con castlebañosos de esqueletos saliendo de la nada de hecho este de hecho este juego este con bajos de setu este tohubania tiene más enemigos tipo castlebaño que el primero y menos asaditas que tiran balitas es genial son por aquí en un cuarto de estos van a salir unos enemigos bastante geniales de hecho el sonido me recuerda mucho a symphony cuando llega a ese cuarto claro no es muy lejos aquí está el pipa de las hachas aquí está el pipa de las hachas aquí hay uno ¡Arr! ¡No! ¿Dónde? ¡Miren ese efecto de luz! ¡Qué bonito! No hablo de este juego es que nunca se pueden romper las paredes pero pues... ¿Quién ocupa romper paredes? cuando tienes pasillos que llevan a un lugar oscuro después un cuarto lleno de cosas ¡Divertido! Bueno... ¡Tarán! ¡Creo que es por aquí! ¿Qué otro? ¡Au! ¿Un esqueleto azul? ¿O morado? es morado a ver aah, es este cuarto acabamos matemos esto y aquí está ¡Me equivoca el botón! ¡Ese es! ¡Tarán! ¡Aaah! Bueno. Pero imposible. ¡Rayos! ¡Aaah! ¿No hay nada aquí? No. ¿Por qué no hay nada en las paredes? ¡Deja haber algo en las paredes! ¡Que se lo digo! ¡Bien! ¡Muchílago! 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 ¡No creo que existía en este mundo! ¡Ah! ¡Ven! ¡Que hay que volar! ¡Vuelas re lento esta morra! ¡Malo Luis Zelda! ¡Ole! ¡Mira! 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 ¡Que lento! ¡Garp! ¡Creezy Graham! ¡Creezy Graham! ¿Vual era otro nombre? Balmangway. Bueno... Balmangway es el nombre correcto del arma que sale en Castlevania, que hace la misma cosa. Greasy Green es una mala traducción en Symfony, pero es un lenguaje, es un lenguaje real. Sí, Symfony of the Night tiene un montón de nombres mal hechos. Por ejemplo, Missile se llama Leyvatan, y sí, es la misma arma que tiene. Bueno, está basada en la misma arma. Pero la Leyvatan en Castlevania es una espada de fuego, no es una... no tengo idea. Si me gusta, es el vídeo de la Leyvatan. En пользовados, esto es Castlevania, Castlevania, de la Leyvatan. Muy bien, este es el cuarto feo, donde está la chica, CHEN. ¡Chin! ¡Odio esto! ¡Odio esta maldita gata! ¿Por qué? Aunque técnicamente aquí es más débil que en el demo En el demo siempre me mataba haciendo un ataque feo ¿Pero qué importa? Nada ¡Fightful! ¡Fightful! ¡Enough! ¡Yo! ¡Fightful! 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 tour, un holy cross o Thousand Blades u otra cosa. Vidal Beam tal vez, pero eso nunca lo he visto, pero si se llama Vidal Beam y así terminamos con el segundo stage. Con suerte esta vez si pondré la voz. Dete el video bien y se va a ver en pantalla completa y no tener dos líneas feas. Creo que salió un poco raro. El siguiente capítulo, el siguiente video, vamos a entrar al stage 3 que es la catacumba. Y este stage es un poco enfadoso y la música es un tanto aburrida y el jefe, ay el jefe no lo quiero matar. De esta manera lo tengo que es para continuar con el juego. Entonces pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Ok, bye. Bye.